15 participantes meten el diente a toda prisa en una comilona de pupusas organizada por la alcaldía municipal de Tepecoyo, La Libertad. Llegaron de diferentes edades. Curiosamente al principio, varios hipotes parecía que ganarían. Como Saúl, que en un par de minutos se comió las primeras cinco y pidió otra tanda. Las damas también sobresalían. Ada tuvo que dejar de almorzar para llegar con el estómago vacío a la competencia. Su clave era comer rápido, intentando llevar la delantera ante sus adversarios. ¿Cuántas? ¿Cuántas se va a comer? Nueve. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cuántas creen que se va a comer? No sé. Primer vez que participo. Como no había tiempo estimado, otros utilizaban la técnica lento pero seguro. Comían muy despacio. Parecía que saboreaban cada ingrediente de las pupusas. Bueno, el año pasado tuvimos un chico que se comió 18 pupusas, pero eran un poquito más grandes. Ahora, como ustedes están viendo, son un poquito más pequeñas y entonces están comiendo un poco más. Pero después de haber comido casi una decena, algunos ya no les cabía más y decidieron retirarse. ¿Cuánto se logró comer? Trece. Solo trece. Ya no nos compudo más. Ya habíamos almorzado, hombre. Es la única regada que tuvimos. Fue hasta después de una hora que salieron los ganadores. El tercer lugar alcanzó a comerse 16. El segundo 17. Y el primero 18. Aunque los demás concursantes no ganaron este tipo de premios, pero sin duda, que se fueron con varias libritas de más. Atilio Urias, Código 21.